Mira, de rimas estáis faltos, os vais a quedar ahora en cuartos Yo que sé hermano, voy sobre las instrumentales, me toca contra el gordo cabrón y contra las team powers Venga, mi gente, tú vas a correr a mi mazas, porque hijo de puta Sabes que tú aquí no me ganas rimas malas, porque sabes que Dazi siempre las clava Y tú me duras menos que un soldado en gaza Yo que sé hermano, que no veas como molo, tú me duras menos que un bosca a pocholo Y venga hermano, que no me ganas rimas malas, porque sabes que Dazi siempre las clava Hijo puta, próximamente ya mi maqueta, pero... Mira, yo lo hago aquí de tranqui, si tú me duras menos que un petal cabrón de con Marley No sabes ya de sobra que lo hago todo fácil, el poquerito por el culo y a la fabric Sabes que lo digo, lo hago ya aquí de seguido, que tirando de fluidez te dejo derruido Ya lo ves, gilipollas que me sale estructurado, no me hago un porro porque voy mega fumado Sabes que lo digo, que ya aquí te desespero, con esa cara es el hijo secreto de Ramones de callejeros No puedes ir a cantar, me siento aquí y ya te frustra, sabes te lo digo, no me faltes al respeto Ayer te tiraste al cito y dormiste en la raza récords Tronco en esta mierda, mi mierda ya te auxilia, tú eres un tontito y es el padre de familia Y sabes a qué padre me refiero, yo voy sin fin, me refiero al jodito Peter Griffin Y sabes tronco en esto que te las puedo clavar, puedo hacer estructuras y mierda sobre la instrumental Hago magia, y tú pareces el tontito del ghetto y es el aspirante a mafias Y yo que sé tronco, no me hagáis las gracias, no te llamo gordo porque es algo que se ve Yo soy MC, pero a ti ninguna piba contra ese minipito pues ya nada te sacia Has pillado la estructura pues has venido de antes Yo sabes que aquí yo nunca me rayo, no es por nada, pero Peter Griffin no es rubio sino castaño Sabes que si te has equivocado de persona, este vive que ven aquí coño y que me la coma Como el cabuto, tú vas de luto, tú nunca has ido al instituto, sabes por qué te echaron Porque no tener fluidez y por eso sabes que yo aquí te hago estructuras Es que estos dos no llegan ni a mi altura, que le jodas Soy mazo de bajito rito, porque sabes que yo aquí la cerveza me la bebo Porque sabes que yo me sublevo, si sois unos putos panijitos Yo sabes que aquí yo aquí os he ganado, si pasáis dos rondas sabéis por qué están vuestros coleguitas en el jurado Sabes que si, no sé si son vuestros colegas, pero sabes que este notas aquí viene y ya se subleva Yo jodan, yo corrijo, me viene un tolaco que aquí el amiguito pijo Que le jodan, sabes que yo aquí te mando pa'l fabrico como mi colega Porque sabes que este se entera para ser tonto, yo lo monto Sabes que si tú me ganas es que debe ser portón o que te jodan Sabes que yo aquí fluyo, destruyo, porque estos dos deben de ser dos putos capullos Sabes que si, venga hijo de puta, yo la estoy clavando porque sabes que tu madre es una cerda Pero sabes hermano, que se está atarmudeando porque tienes hijo puta una fluidez de mierda Yo que sé hermano, que sabes como dicen mis colegas la madre el bribu Yo callejeros y tú con los aros, perdidos en la tribu Yo que sé hermano, que yo no en acción, soy el hijo del Ramón y tú si que eres fumeta Porque sabes que te peta y siempre entro en acción Escucha mi maqueta hermano, porque tú eres marico, no te gustará una mierda cerda Sabes que tú eres y lo no concuerda Mira, 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 escucha gilipollas que yo suelto carcajadas Si yo soy de la tribu y mi rima es una salvajada Y estoy hablando aquí ya de verdad, que no puedes competir si te pienso reventar Sabes que lo digo, que yo vengo de boadilla Los hombres de pato y los hombres de pacotilla Y estoy hablando de cocotilla No puedes ya ganarme si yo rimo en la rima Gilipollas me salen, la palabra es al momento Vengo en un instante, sabes que ya te reviento Sabes, te lo digo, eres una cerda Pues yo me revuelco en la mierda Hijo de puta, sabes que en esto nunca en avanzas M es super en alturas, pero también en panza Y sabes, bronco, que es esto que esta mierda te abarca Tú te comes los vinilos de la puta, DJ Marta Hijo de puta, sabes que en esto yo te protesto Y como estás más gordo, te metes ya los del tiesto Hijo de puta, sabes que en esto yo tengo estructuras Te meto las florituras y te caben, porque en esto tengo claves Yo creo que eres el Papa Noel que me viene a recoger en Navidades Hijo de puta, sabes que eres demasiado feo A ti por el culo te cabía todo el trineo Y por eso sabes que en esto nunca yo paro Simplemente a toyacos como tú yo les disparo